Acabo de encontrar unos videitos del 2017 y 2018 y te los voy a compartir en el video de hoy esto va a ser especial en diferentes lugares te vas a llevar un pequeño detalle del arimán quédate aquí no te vayas la jungla aquí en Farafene Paddy 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 ¡Fua! tres perritos de la yaqui hoy es 24 de octubre se les murió un dos y ella los enterro ya le dimos unos huecitos una leche con galletas y ahora estamos dejando que coma el blanco es el que más grita mira aquí que cosa más bella ay Dios mío ay pero que tienen hambre tienen hambre, tienen hambre los peritos tienen hambre no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! tan cobarde que quiero Oye Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias.